Y bueno mi gente, abajo en la descripción voy a dejar una página donde podrán obtener diamantes gratis, de manera fácil y rápida. Lo bueno y lo más importante es que en la página habrán sorteos donde también podrás ganar. Solo debes suscribirte para que te lleguen las notificaciones de códigos de diamantes, pases élites, noticias y más. Para más información les invito a que visiten la página. Hola que tal amigos, ¿cómo están? Bittercitos y Bittercracks. Espero que todo bien, todo en orden, todo bonito por su parte, ya que yo me encuentro bien. La primera parte del video de cosas que Free Fire debería hacer fue bastante apoyada y esa es una buena razón para sacar una segunda parte. Ya que si se trata de cosas que Free Fire debería hacer o de incrementar el juego, pues existen bastantes ideas interesantes de las que podemos hablar. Me encantaría que me dejes en los comentarios qué cosas crees que le haga falta a Free Fire introducir al juego y ver si coincidimos con el video del día de hoy. Y bueno, como ya deben de saber en el video del día de hoy, les traigo un top 5 cosas que Garena debería hacer en Free Fire. Otra cosa es que para este top me inspiré en diferentes Battle Royale, ya que nunca está de más tener ideas de otras compañías de videojuegos. Como para poder con el tiempo dar mejor experiencia de juego a la comunidad, o sea, a Free Fire. Y por último, lo que están viendo de fondo son las nuevas gafas de Halo, que como datos curiosos son de la marca Chili Beans. Saldrán al juego para el día 30 de noviembre hasta el 2 de diciembre por solo recargar un diamante. Un precio justo para unas buenas gafas, me encantaron, así que gracias Garena por el detalle. Vamos a estar regalando 3 de estas gafas a la comunidad, así que estén atentos para participar. Solo deben de dejar su ID aquí abajo en los comentarios y listo. Las gafas serán enviadas el día 3 de diciembre a los ganadores. Mucha suerte y gracias por el apoyo que nos dan. Así que por mi parte no se diga más y vamos con la intro. Esto de los pases élites va para largo. Debido a que cada mes sacan un pase élite nuevo y con ello sacan diferentes recompensas, tanto en el Free Pass como en el pase élite completo. En este pase actual encontramos skins de armas, skins de vehículos, skins de granadas, maletas, entre otras cosas. Pero ya se ha vuelto bastante costumbre que regalen mucho relleno también dentro del pase élite, lo cual a la hora de revisar bien todo tenemos cosas que están de más. Y por ende nadie desea que salga en un pase élite que acabamos de comprar, o sea, pagar para que nos salga relleno. No. Como por ejemplo, yo no deseo que en mi pase élite de paga me venga un airdrop, ya que en clasificatoria no uso esta opción. Tampoco deseo una tarjeta de mapa por 24 horas, o sea, son cosas que me dan en otras actividades y son hasta gratis. Aparte ya tengo bastantes tarjetas de estas, están de más en los pases élite. Si se dan cuenta, son tarjetas por 24 horas, cosa que me parece de poca importancia que den en los pases élites completos. Me parece absurdo el relleno y nadie hace nada para que cambien esto en las recompensas. En fin, algo inteligente que podría hacer Free Fire y de lo cual todos vamos a estar de acuerdo es que puedan regalar diamantes dentro de los pases élites de paga. No pediría una cantidad exagerada de diamantes, pero sí sería bueno que pongan un total de 300 diamantes en todo el pase élite, como recompensa, ¿no? En vez del otro relleno. Que por cierto, esto ya ha sido visto en otros Battle Royale donde regalan pavos dentro de tus pases élites, o sea, te remunera. Otra buena opción de recompensa serían las salas dentro de los pases élites, ya que una sala por semana no es suficiente para quienes somos adictos a las salas privadas. Toda la comunidad quedaría agradecido con esta opción de al menos 3 salas en las recompensas de los pases élites de paga. Y por último e importante también sería que puedan implementar un cambio de nombre entre las recompensas del pase élite, eso vendría bastante bien. Algo que le vendría bien a muchos por el hecho de que el cambio de nombre es también una de las cosas más importantes y más deseadas dentro de Free Fire. Siendo sincero, este juego no pierde nada al regalar diamantes y este tipo de cosas. He visto la opción de que por tener los 3 últimos pases élites en Free Fire mismo te dan 100 diamantes en total, pero esa no es la idea. Opino que sería una excelente opción sin duda alguna al implementar todo esto en los pases élite. No sé qué opinas tú. Si nos ponemos a hablar de nuestras mascotas dentro de Free Fire, pues hoy en día contamos con más de 10 dentro del juego. Los cuales tienen diferentes habilidades cada una, cosa que me parece demasiado interesante e inteligente por parte de Garena. El hecho de que cada una de estas mascotas nos ayuda con una habilidad importante y distinta la una de la otra. Por cierto, si deseas un video de las mejores mascotas de Free Fire, déjamelo saber en los comentarios. Siguiendo con lo de las mascotas, opino que sería de real importancia el que puedan implementar un espacio más de habilidad a nuestras mascotas. Ya que con más de 10 mascotas dentro del juego, una habilidad es muy poco ya que contamos con muy buenas habilidades, pero con un límite de solo poner una sola habilidad. Así que créanme que vendría bastante, pero bastante bien un espacio extra de habilidad a nuestras mascotas, ahí todas tiernas y de mucha utilidad. Yo sé que lo quieren, yo sé que lo desean, a mí no me engañen, ¿ah? Ahora toquemos el tema de las armas, ya que estamos hablando de las mascotas y sus habilidades. En Free Fire tenemos demasiadas, pero demasiadas skins de armas, una mucho mejor que otra. Pero lo único feo, o mejor dicho lo único que no me agrada de esto, es que hay algunas buenas skins de armas con atributos bastante feos y algunas hasta que no tienen ni atributos. Lo cual sería una buena idea el poder meter los atributos de un arma a otra arma. O sea, poner los atributos de un arma buena a una skin de arma bien bonita que nos encante. Ustedes me entienden, ¿verdad? Te pondré dos ejemplos. En mi cuenta tengo la UMP Bestia Sagaz con doble de velocidad, pero la skin no me gusta tanto como me gusta la UMP Flama Calabaza. Solo vean, esa skin es buena, tiene estilo y se ve demasiado bella. Pero así mismo, como pueden fijarse, no tiene atributos y es por ello que me encantaría pasar los atributos de la Bestia Sagaz a la Flama Calabaza. Ahí sí me entendieron, ¿verdad? Como segundo ejemplo te puedo poner la P90 Casa Nova con doble de velocidad de disparo, pero la skin no me gusta tanto comparada a la skin de P90 Castigadores. Sería bueno pasarle los atributos de esta arma a esta otra arma, o sea, las skins. En realidad hay algunas alternativas de mejores skins de armas y sería demasiado bueno poder ponerte los atributos de una a otra. Y como pregunta del día, tenemos a Eduardo Tarazón, un miembro antiguo del canal, que nos comenta cuál es tu primera incubadora y cuál es tu preferida. Y bueno, la primera incubadora del juego fue la de los dinos, pero esa no me la saqué porque no tenía tanto dinero para gastar, aunque la deseaba mucho. Luego de ellos salieron los criminales, los cuales sí me dediqué a jugar y por ende pude conseguir lo necesario para sacarme el criminal rojo. Pero en esos tiempos decidí escoger el criminal amarillo porque es el color de mi equipo favorito, aparte su máscara me daba bastante gracia. Y mi incubadora favorita son varias, pero te podría decir que me gusta bastante la de los pandilleros, pues tiene mucho estilo y muy buenos diseños. Me encanta. Esta idea me gusta bastante ya que me imagino que a ustedes al igual que a mí nos pasa, que debemos cambiarnos de ropa y ponernos un outfit bien mamadísimo que nos guste y lo único malo es que tenemos que ir buscando prenda por prenda hasta encontrarla. Y eso sí, es un poco tedioso ya que algunas prendas están hasta el final de la lista. Pues qué mejor idea que el poder guardar nuestros outfits personalizados, algo así como las de elegir personajes, ya que cuando eliges personaje este se te pone con la ropa que ya le habías equipado. Entonces, para explicarlo mejor, sería bastante interesante poder tener una opción de guardar al menos tres outfits en nuestros personajes. Es decir, un ejemplo, con Alok poder guardar mis tres estilos de ropa favoritos, así más o menos como está bien en el video. Para cuando quiera ponerme uno, solamente seleccionar el outfit que quiero que ya está armado y listo, se lo pone completo. Algo así como cuando nos equipamos un traje completo, solamente elegimos el que queremos y automáticamente ya está todo. Obviamente que está todo porque son completos, pero igual ustedes me entienden, ¿no? Opino que sería una excelente idea ya que nos ahorramos bastante tiempo, ¿ah? No sé qué opinan ustedes al respecto, pero para mí es una muy buena opción dentro de Free Fire. Para ustedes también, yo lo sé. Clasificatoria es uno de los mejores modos de juego dentro de Free Fire y es gracias a Clasificatoria mismo que este juego tiene tanta vida. Tanto en duelo de escuadras de Clasificatoria como en Clasificatoria normal. Muchos de nosotros nos desvelamos bastante tiempo jugando hasta llegar a la meta, o sea, hasta llegar heroico. Y así poder dormir tranquilos todo el día. Y es que existen bastantes jugadores que tienen como meta llegar heroico cada temporada y lo logran. Es más, aplaudo la dedicación de cada jugador por subir heroico, o sea, cada mes lo hacen. Y eso de verdad es una dedicación. Pero bueno, ¿a qué vamos con todo esto y por qué tocamos este tema? Pues resultaría bastante importante e interesante que las personas que lleguen heroico cada mes, o al menos a un cierto límite de puntos, sean recompensadas con algún premio extra. Ya que una chaqueta o camiseta no es mucho comparado a las horas que se dedican a subir y llegar heroico, ¿verdad? Una chaqueta no lo vale. Una recompensa extra, sean diamantes, sean cambios de nombre, o incluso hasta pueden ser salas. Que yo recuerdo, una vez lo hicieron y créanme que fue lo mejor que pudieron haber hecho. O sea, por llegar heroico te daban salas. Cualquiera de estas recompensas vendrían demasiado bien a las personas que lleguen heroico. Así que estaría bastante bueno que incrementen. O te dan diamantes, o te dan salas, o te dan un cambio de nombre. Pero sería bastante interesante que implementen esto a las personas que llegan a heroico. Como me encantaría que Karena nos pueda escuchar en este momento. Y si mi gente bella, estas han sido hasta ahora otras 5 cosas que Karena debería implementar a Free Fire. Cosa que lo veo demasiado bien por el hecho de que son para mejorar la calidad del juego y la experiencia también. Me gustaría bastante que apoyen este video y así poder llegar a más personas interesantes como les había dicho. No se olviden suscribirse y dejar un buen comentario con respecto a qué crees que Free Fire debería hacer para mejorar cada vez más. Un placer haberles traído este contenido por mi parte. No se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.